Esta semana inició en Nueva York el juicio contra el mediático Joaquín del Chapo Guzmán, a quien el principal testigo de la Fiscalía señala como responsable de entregar millonarios sobornos al gobierno mexicano. También se cumplió un año de la desaparición del submarino Ara San Juan en Argentina y en California el incendio llamado Campfire dejó muerte y destrucción sin precedentes a su paso. Soy Alejandro Ramírez y este fin de semana esta información será parte de nuestro resumen de noticias internacionales. Nos vemos sábado y domingo por CB24, 24 horas conectados con la información.